hola chicos como estamos? estamos en un nuevo gameplay, bueno, video esta de vez traigo adentro google mail 1, ahora si, desde el principio me quiero hacer cuenta en facebook para hacer mis errores me quiero hacer cuenta en facebook veanlo me voy a poner mi nombre me voy a poner mi nombre por el primer 2 google porque creo que yo me voy a poner mi nombre creo que hay una pequeña historia de esa historia que yo creo que mi nombre y yo te puedo decir no te puedo decir no te puedo decir Y ya está... Gracias. Eh... Ehm... Eventos... Uff... Esto no importa, esto yo ya sé de qué es. No importa ¿Qué fue eso? Bueno Voy a fingir que no vi nada Voy a fingir que no vi nada Hola mami, ¿cómo estás? ¿Vieron eso? O sea, allá abajo había alguien ¿Qué? Mamá, ¿con quién estabas? Con nadie, digo, estaba con... Fui por una pizza, digo, el pizzero Ah, ok Obviamente no es nada, eh, nada Ok, bueno, gracias mami Eh, bla 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 Uff, más caramelito Grande y fuerte El enemigo ya lo sé, no se oí Ok, ahí nos deja pasar porque Aquel tema Te lo puse Me towards ¿Suscríbete? 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 Está bonito Cuatro Vamos a sacarlo Vamos a salir Vamos 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 Aprende como capturar un Pokémon en F 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 ¡Suscríbete al canal! F A ver si no tengo que iniciar la aventura de nuevo, jaja No creo 20 años, ¿no es toque? Ok, ni eso de peluche me está viendo con una cara de... Secuestrador ¿Qué onda? ¡Turururú! 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 ¡Tururururú! 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 ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Suscríbete! 3 5 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 23 25 25 22 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 23 22 22 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 25 26 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver que le voy a dar aquí Voy a escribir una cosa Que también tengo que hacer unas cosas Perfecto Espérame tantito Bueno, si no pongo pausa Y ya, ¿va? Vale, ya volvimos Así que, ya Podemos proceder Uhhh, no sé qué Habla con el hombre gordo Me gusta que no me guste estos juegos que tienes energía Entonces, si se te acaba esa velocidad ya no puedes hacer algo Bueno, ya no lo puedo agarrar Bueno, de hecho sí lo puedes agarrar Los regalos Pero, pues, eh, que pasa cierto tiempo que no estaba No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No hay amigos, yo soy su primer amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Qué hermoso! ¡Miren cómo evoluciona! ¡Ay! ¡Qué rápido! ¡Un calor! ¡Un calor! ¡Un calor! ¡Un calor! ¡Y de nuevo! ¡Un calor! Vamos a darle para menos Ibi y Pikachu no los voy a subir, bueno Pikachu sí, nada más porque lo voy a subir, ¿no? Pero nada más para el gimnasio de... Vamos para el gimnasio este de los pajarrafos y ya después lo voy a quitar yo creo ¿Verdad? Ahora sí Uh, el estrobola Y ahora es que se puede guardar este para... no, lo voy a dejar nomás, así puedo guardar Perdóname Y ahora es que se puede guardar este para... no, lo voy a dejar nomás, así puedo guardar Yo te quiero en el fondo ahí, viva No hay un oro que no le hagas Tienes un oro que no te voy a subir Tienes un oro que no le hagas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o bueno, no sé a ver bueno, yo me acuerdo que se me siente con la familia ruleta de noche con los jalepichos porque no le puedo dar mi pica bueno chicos, espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente video adiós 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 adiós